Desgraciadamente una persona perdió la vida cuando habla de lo sucedido en San Cristóbal de las Casas. Pues es muy lamentable que se sigan presentando estos hechos de violencia. Se están atendiendo. En el caso de San Cristóbal son dos grupos que se están disputando el control de un mercado. Así están las cosas. Y ya se está actuando. Bueno, desgraciadamente una persona perdió la vida en estos enfrentamientos. Es lamentable que existan estos grupos de choque. Muy cercanos a la delincuencia organizada y se va a seguir actuando, aplicando la ley y que no haya impunidad.